Munique Tuve ser un gracias ton ... ... ... ... ... ... ... ... Y el primer lugar, Budi. La verdad, la verdad, la verdad. Para el Real Real Open Class A. Por el Real Real Open Class B. ¡Suscríbete! 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 Droma Montaner, first place, Budito Basol. Ok, so for our best timer of the day award, for our Shalom Drag Race, first place, Droma Montaner. Droma Montaner, first place, Droma Montaner, first place, Budito Basol. Woo! Yes! Thank you very much! Thank you very much. Thank you very much! I'd like to congratulate the United States. And to those behind the scenes that these people have been very supported, ¡Aquí para todos los jugadores y los jugadores! ¡Hasta la próxima! ¡Ceguad drive en el más divertido! ¡Ven a take it in serious! ¡No se hagan en la publicidad! ¡Pretirlo en el legal! ¡Ayway Munan! ¡Tienes Sánchez! ¡Gracias! 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 ¡Siempre esto, makulip! Pero, magkaep. Saka, pilikay niya yung support niya all throughout Mr. Maki, Garcia and Company. ¡Gracias! ¡Gracias! Maki, hindi ko pindaantay. ¡Babawin ko yan! Picture, picture, picture! ¡Pich! ¡Pich pa! ¡Babaw na! ¡Pich! ¡Makawala kayo sa mga sumagpa-ikot! Next, ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Siempre! Ito yung may kinakagandang squad star na nakita ko, Mr. Manny Martinez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.